Un gobierno emergente, que fue generado socialmente bastante duro, tan pronto se ordenó, se entusiasmó con el dinero, se entusiasmó con la plata, se entusiasmó con el gobierno y no le preguntó. Y empezó un camino buscando honores y buscando dinero. Y en un momento decía que cayó en una profunda crisis personal.